Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡E sos! Ad Bun. Badaan badaan 3 oculusoooooa no be Jinja. Saal bleeding… Yes, I hear you equation Aston 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 B 커피a, a nova No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, no, 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 no. ¿Qué concernedes con nosotros? ¿Tú que nos dicen en la calle? ¿O te viene? ¿Tú que nos dicen en la calle? ¿Tú? ¿No? ¿Qué eso es? ¿Qué haces con nosotros hoy en la calle? ¿Por favor de que nos déjara? En aquella no se desenga? ¡Era desde la cabeza! ¿Era aqui? ¿Now, ya cofes con nosotros? ¿Vamos a esa una estrada? Mire, sí, belong here! Sí, velo. Bueno, yo tengo que darlo. ¡Vamos a ver con dos! ¡Estoy los tarde! ¿Cómo? ¿Lo viste? ¿Hemos ido ahora? ¡Mamá! ¡Nas tenemos que hacer algo! ¡No! 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 ¿Quién lo hacía hábito? De acuerdo. Mirad, ¿sí que alguien le quedaba? Ya lo hacía. Dios... ¿No le ждó mucho? ¿Quién es? ¿Puedes ir a la patalía? ¿No? Siempre, el señor. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido a la patalía? ¿Yo? ¿Cuándo decidí? ¿Dónde estás? Há Chef. No hay nada que nos ayude. Jesús, voy a enseñar a mi mano y no hay de cargar todo. Ese que hay que hacer eso. ¿No puedo jame? Quiero olvidar si te camas de arriba, jes un poco a tierra de caballo. No me voy en brazo ni me condeno. Aún lo que quiero mismo. Número una excusa, la culpa era la persecución, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? No, si te lo hiciste ir luego para que nadie te acerque. Justie, no, si te lo escuchas en el vídeo. ¿Qué pasa si te has ido a comer? ¿Probiste de él? No, mamá. ¿Qué te繰�as de que jude? ¿Qué te aceptas de ti? ¿Qué te enseñaron a hernias para que el mujer? ¿Qué te enseñaron a hernias? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miras! Te dejo en la campana. ¡Dale estupendo a la ciudad! ¡Suscríbete a mi gente! Si usted empega... ¡Mira estupendo a la ciudad! ¡Gracias! Suscríbete al canal y suscribirte al canal para mejorar su carrera. En el mato desde el canal y activar la campanita todas las chan uvas. We are all in the house to the island. ¡Suscríbete al canal y activar la campanita! ¡Suscríbete al canal y activar la campanita de Anduvas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activar la campanita de www.youtube.com! ¡Así, como te llamen, estamos aquí, me hegemistre! ¡Renuces! Ah, 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 ah. 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 Ah, ah, ah. ¡Suscríbete al canal! 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 No se ha dicho que no pierda esta. ¡Ché, pásame! ¡Jajajaja! Por favor, pon me esto. Lo ve en que en que estoy sube. Perdón, me voy a meterme de ti. ¿Por qué? Y bueno, te olvido que tengo que estar aquí para grabarme por tu madre. Y ya lo veo. ¡Gracias! ¡Busque! ¡Papá, Plapá! El guapo, 플�apá, pero está aquí. ¡Papá, Plapá, Plapá! ¿Está aquí? ¡Papo ena vez! ¿Cárali? ¡Pápa! ¿Eres Testament parte? ¿Eren, Irene? ¿Ustedes tengan que contar con el amor? ¿Cómo te contar? 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 ¿Qué es que te contar con su esposa que de abuela? ¿Bienmás allá del señor? ¡No te contar! ¡Ah, qué tal! ¿Qué? ¡Guilla! ¡Bisnes sambandome! ¡Apíse! Si, si, vamos ayer y acdándolo. Sigamos a la palabra. Siloですか? Si, suficientemente te vas a ir. Vamos a ver si trae tu hoy. Si, yo me llame de Silo. No te preocupes tú. ¿Tienes mi nombre? Estoy bien. ¿Sale? ¿Rebe? Muy bien. ¿Vamos a ir? ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apá, mamá! ¡Vamos a la vida! ¡Nora! ¡Nora! ¡Apá! 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 ¡No me pasa! ¡Apá! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bulá, bulá! ¡Golá! ¡Bullá! Banakar enga s���vae evalýk, un policikkez pe seran s своих velýk, avánká upon. Ama naranat Bonjour. Nàng eirikarad lanále습니까? Черíha muda lanále kənne tara... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¡No! ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No! No, no! No, no! No, no, no! No! I I I I I I ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué leon� a la madre? ¿Qué leon� a la madre? ¿Pero un coñón peradคร. ¿Quién? ¿Como podría? Bien, señor. Adiós. ¿Qué leon� a la madre? ¿Que leon� a la madre? ¿Como puede ser como madre? ¿Que leon� a la madre? ¿Me conoce que realmente es como madre? ¿Repecé a que un cajón peradrubre? ¿Que leon� a la madre? ¿Pero que leon� a la madre? ¿Qué leon� a la madre? ¿Cuál es el padre? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora tiene una forma de llegar. ¿Ah? ¿Y tú sabes esta cosa? ¿Tienes que tiene que verlo? Sí, ahora está. ¡Apant! 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 ¡Puebla! ¡Ea! ¡Apant! 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 lampes marcantes tourälca una cál vaccines wellbeing ahora tengo un abogado mas abogado eh tenéis dorado hola abogado mat шems si el dueullo a nadie Obviamente, no hay ni un autor. Si, no hay ningún autor. No hay, no hay nada de la manager. No hay, la gente se llamó a visitar allí. No hay nada, si está con el padre, no te tomoften a visitar allí. No hay nada, no hay nada. Pero, tu venga. ¿Por qué? Por favor, si le meto. Los otros están en las descendientes, sin tener preocupación entre las mías y amas. Leas saber como lo haré esto. ¿Por qué está la asedida en el bañal? ¡Adiós! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No tienes que hacer tiene culejo, yo quiero contar una culejo? T�, 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 T� Tu otra vez e entonces me disipe Guiгиího, organise un そno Segur. ¡Po Po, por favor,eros míos! ¡No! ¡Po P? ¡Poge, esco! ¡Nos, ni suena! ¡No! ¡Poge, no! ¡Talli, Ni! ¡Conocí! ¡Uno! ¡Vamos a una de estas, ¡as ánée! ¡No! ¡No! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡Yip! ¡No! 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 ¡Io! ¡No! 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 No! Como te quede esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganna! ¿Cómo te ir? ¡No te llaman! ¡Suscríbete y se jure! ¡Ganna! ¡Ama! 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 ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no. I am. ¿Quién? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esta era? Es una buena idea. Yo no puedo ver cómo hacer el peinamiento, ¿há? ¿Y esa era? Es una traje de cuidado. ¿Cómo están en los papillas? ¿Me entiendes como las abbas? ¿No? ¡Vamos a ver el peinamiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si! ¡Oho! Ah, el pienso. Si, ¿qué pasa con vosotros? ¿Dale? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Dale? ¿Qué pasa con vosotros? ¿La llevad de aquí? ¿Se flipar a vosotros? No. Necesito una mano mano. ¿No? ¿No? Si te digo ¿Ele eshola? ¿Eso es la mano mano? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó! ¡In el caso de la policía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Visama! ¡Visama! ¡No, no! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Parre! ¿Carcan el so! ¡Me vendo! ¡Ah, ! ¡El amor, no te pide! ¡Ouch vabras! ¡Tú ¡Scanar! no no en en ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!